Los chicos de este fin de semana tuvieron dobles jornadas El viernes jugamos contra un equipo de Leanes B Contra el que esperábamos obtener buenos resultados En pretemporada ya les habíamos ganado un set Y esperábamos hacer lo mismo este viernes Pero los chicos salieron muy desconcentrados a la pista La actitud no era la mejor Muchos fallos, indecisiones en la pista Balones divididos, fallos en saques Luego provocó que no pudiésemos tener el resultado que esperábamos Pero hablamos con el equipo y al otro día enfrentábamos al Calá Un equipo que es bastante fuerte comparado con el nuestro Y los chicos salieron con mejor actitud Salieron a hacer las cosas bien, lucharon balones Defendieron balones que venían con remates bastante fuertes Y si hubiésemos jugado así el día antes contra el Leanes Los resultados que queríamos obtener se hubieran obtenido Pero bueno, los chicos tienen que seguir trabajando Mejorando y terminar la temporada Los 4 o 5 partidos que quedan Con mejor ánimo y contra equipos como los que debemos Y ya tenemos que seguir trabajando con el equipo y 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 el